Haciendo el mismo trabajo que yo hacía mirando en Tigre cuando se hacían todos los proyectos que iba haciendo Sergio. Bueno, estuvimos recorriendo todo lo que significa el trabajo en el tejido social, en todos los edificios, en todo el trabajo que tenemos para la integración social, para la igualdad de oportunidades, y bueno, por eso recorremos los polideportivos como este, que para nosotros es un orgullo, que está al lado del río, las UDIs, que nosotros estamos inaugurando ahora la sexta, dentro de unos días, el taller protegido. Es decir, bueno, todo un trabajo social muy grande que está haciendo San Fernando y que realmente, sobre todo, aparte de la infraestructura, tiene un valor humano que lleva adelante esta tarea, mejorando la calidad de vida de todos. Cada vez que vengo es un orgullo ver el trabajo que hacen todo el equipo, que obviamente conduce el Intendente Androtti, que es uno que conoce su tarea de hace muchos años, que tiene la suerte de conocerlo antes de poder que sea Intendente, y hoy ver que esos sueños y esos proyectos que por ahí él pensó para sus vecinos de San Fernando, hoy están plasmados y la verdad que sobrepasó las expectativas que por ahí uno tenía. Y la verdad que hoy ver todo este desarrollo, tanto en lo deportivo como en lo educativo, que son las UDI, los talleres protegidos, la verdad que nosotros lo que vamos a plantear es hacer lo mismo en 3 de febrero, y esperamos tener los mismos logros que logró San Fernando, y volver a unir a la sociedad, que creo que es la tarea que tenemos nosotros como funcionarios públicos, y como organizadores de nuestra sociedad y de nuestros distritos. Bueno, nosotros estamos orgullosos, es decir, que vengan muchos dirigentes a ver San Fernando, pero esto es un tema que nunca se termina, todos los días hay una nueva necesidad, tenemos una vida muy dinámica, y bueno, tenemos que estar... Es decir, la tarea de un Intendente o de un funcionario o de cualquier activista político es estar trabajando todo el día, y nosotros nos debemos a los vecinos, los vecinos por eso nos votan, para que asumamos la responsabilidad.